Deportistas, hay muchos deportistas hermanos que destacaron aquí Que lastimosamente se nos estaba Yo creo que la mayoría de mis amigos Han sido buenos en algún deporte Pero cuando crecieron ¿En qué ositos fueron buenos? Ahí los taparon Alzando el codo Pero de cierta forma como que se han truncado Lógicamente si hay muchos más Deportistas de élite como Lenny Preciado A Chilear es jugador Fuebolistas hay un montón aquí Mucha gente deportista Que se ha destacado Lo que pasa es que la provincia del oro en realidad Creo que a lo largo de la historia siempre ha sufrido El hecho de que hay talento pero Falta apoyo Y hay demasiado talento Bueno yo jugué fútbol pero Tengo el hecho de tener en cuenta Que hubo mucho talento Lastimosamente porque no hubo el apoyo O porque dentro del deporte También encontramos estos temas de corrupción Y de abusar Hacia las personas que tienen un sueño Lastimosamente juegan con esas ilusiones Entonces de una u otra manera Se ha desperdiciado Se ha perdido algunos talentos Que pudieron haber sido significantes Dentro de Machala Y Machala también crece por esa parte El deporte Déjame ponerte este punto Pónmelo Audaz Athletic Audaz Fuerza Amarilla Orense Mientras no estaban En sus tiempos Cada uno de esos equipos El estadio estaba muerto No había comercio No había ingresos No llegaba gente Cuando juega Barcelona Juega ML Ese estadio reviente hermano Entonces el deporte También forma parte De nuestra historia Claro Y hay que tomarlo en cuenta Audaz En sus tiempos Audaz Llegó a jugar Libertadores Si no me equivoco Y mira Teniendo en cuenta Y claro Cuando Audaz Estaba en sus mejores momentos En la que El administrador de la ciudad De aquel momento Hizo varias mejoras En el estadio Y ahora que Orense está En un buen momento Está en la Serie A Los administradores De la ciudad Y de la provincia También han dicho Bueno yo pongo la luminaria Yo te lo vuelvo a pintar Te arreglo por ahí Los baños Hay buena movida Porque de cierta forma Hay un motor económico Que los mueve Y más que el económico También está el pasional Porque como saben Que la gente Es muy apasionada De su equipo Dicen Bueno yo voy a poner Las luminarias Para que la gente Diga El mapuso Votemos de nuevo Por el man Que funcionó Si lastimosamente Somos muy emocionales Pasionales Y emocionales Eso es lo que pasa Siempre nos pasa En las urnas Eso hermano De que Tenemos la realidad Frente a nuestros ojos Pero Somos cachudos Pero nos dan besos Y abrazos Y seguimos ahí Claro Entonces O sea la mamá Me pone los cachos Pero también me ama Póngame los cachos Pero no me dejes Entonces como que Está un punto negativo Por el mismo hecho De no darnos la tarea Entonces podemos decir Que el machaleño También es cacho contento Bueno ahí Habría que analizar Un par de encuestas Un par de encuestas Y podemos generalizar Vamos a levantar Vamos a levantar Información Como mi compañero Aquí es sociólogo Vamos a levantar Información Para determinar Un poco ese mapa Del machaleño Y yo creo que Por el final de esta temporada Iremos armando Mucho más ese mapa Además aquí vamos a poner Un ser humano Con todas las características Del machaleño Y lo sectorizamos Pues no Parroquias En qué parroquia hay más En más cachudos En qué parroquia hay más mandarinas Usted pónganos En qué parroquia es Y nosotros le vamos asignando En qué es usted Chau 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 Chau